Bueno, hola, bienvenidos a todos a la mesa que creo que es la última antes de que os vayáis a cenar. En esta mesa vamos a intentar dilucidar si existe una nueva creatividad y concretamente si existe esa nueva creatividad aquí en Europa. Mi nombre es César Vallejo, formo parte del equipo que hace programas de cultura en televisión española, concretamente llevo el programa que se llama Cámara Abierta 2.0 y tengo la desfortuna o la mala fortuna, la mala suerte de ser el moderador de esta mesa. Y para debatir hemos traído a cuatro personalidades de diferentes ámbitos que afrontan la creatividad desde sitios muy distintos. Entonces, bueno, pues a ver si llegamos a alguna conclusión práctica para todos. Voy a empezar presentándolos, luego ellos van a hablar un poco sobre su trabajo y cómo entienden ellos la creatividad. Primero tenemos a Iker de los Mozos. Iker ha formado parte del equipo que ha hecho el último corto casi casi ganador del Oscar La Dama y la Muerte. Trabaja en Rigging, que luego nos cuentas un poco sobre cómo trabaja eso. Luego tenemos a Greg, que es de la agencia Happiness Brussel de Bélgica. Que entre otras cosas acaba de ganar el premio como mejor agencia interactiva del año y desarrolla una labor sobre todo en publicidad orientada hacia Internet. Después tenemos a Christian Lindholm, que es entre otras cosas el desarrollador de la interfaz del Nokia 60. Y finalmente tenemos a Diego Hurtado de Mendoza, que es realizador, es el coordinador también del Campus Crea, que tenemos aquí. Y bueno, para arrancar la discusión me gustaría poneros un vídeo muy corto con cinco trabajos que en general en Internet se han considerado como los más creativos del 2009. Y son todos proyectos realizados en Europa o por realizadores europeos. Aunque son muy visuales y no vamos a centrarnos solamente en la parte videográfica, pero vamos a verlo primero. Son muy conocidos, o sea que seguramente los identificaréis. Este pertenece concretamente a una gente que se dedica a para remezclar vídeos, que se llaman Eclectic Mythop, de Londres, que construyen canciones y elaboran visuales a partir de retrasos de imágenes de películas, en este caso como las de Tarantino. ¿Vale? Este es un spot publicitario en 3D de una agencia alemana que se llama RN. Bueno, este es el archifamosísimo Carrusel de Phyllis, que si habéis visto el nuevo de este año de Phyllis, el de GIF, también lo recomiendo que es impresionante. Pero en este caso estos son también europeos. Están hechos por la agencia publicitaria de Amsterdam. Vale, este es para muchos el vídeo creativo del año, que es un vídeo de Coldplay, que está hecho en Stop Motion. La agencia que hizo esto se llama Sinola. Y luego, para no desmerecer, he elegido un trabajo de un español, que se llama, este trabajo se llama De Zertan de Seven, y está hecho por Alex Román. Este trabajo está íntegramente modelado, es modelo, no es real. Bueno, con estos cinco ejemplos yo creo que mal nivel en Europa, al menos técnico, no tenemos. Pero aquí viene la primera pregunta para cada uno de ellos, que me gustaría que me hiciera su pequeña reflexión sobre si ellos consideran que existe una nueva forma de abordar la creatividad y si esa forma de la creatividad se está desarrollando en Europa. Diego, te toca empezar. Bueno, yo parto de la opinión de que no existe una nueva creatividad en Europa. Yo por lo menos no veo que eso suceda. Por el hecho de que existan nuevas tecnologías o que todo esto de creatividad digital. Yo creo que la creatividad es creatividad indistintamente, sea digital, analógica, ha existido siempre y siempre existirá. Ahora, si acaso existen nuevas herramientas que añaden cosas a las que ya existían. Facilitan algunos procesos, incluso permiten llegar más lejos en algunos campos donde había ciertas limitaciones. Abre nuevas puertas en todos los sentidos, ya sea en la creación como en la distribución de los trabajos. Permite ser, de hecho, más creativo, porque permite más opciones y permite llegar más lejos con esas ideas. Pero la verdad es que no sé, no tengo una opinión formada sobre si existe una creatividad meramente europea. Sí que teniendo cierta experiencia internacional se reconoce en ciertos aspectos, en ciertos países y en ciertas regiones. Es verdad que dada una escasez a veces técnica, por dinero, sí que se puede sentir que su creatividad va en una dirección que no es la de utilizar grandes medios, sino precisamente con pocos recursos generar cosas. Eso a veces genera a su vez una estética que podría ser reconocible. Pero no sé, yo en general dentro de Europa también defiendo bastante la permeabilidad, creo, con Internet de las ideas. Creo que todas las referencias que has puesto son europeas, casi todo el mundo las conoce y acaban formando parte de aquello que tú vas poco a poco conociendo y de lo que vas aprendiendo. No sé si eso llega a ser europeo, porque muchas de esas cosas también son americanas, quizás, o parecen o podrían ser. Estas en concreto son todas hechas aquí, se supone. Sí, pero podrían parecerse o podría haber hechas, no sé si yo reconozco en ellas a Europa y no a Asia. No sé si hay algo que las defina como europeas. Cristian. So, una de las cosas que parece ser unica con Europa hoy es, en un modo, la segunda fase de la convergencia cultural. Y eso parece ser permeando, no tanto en digital, al menos, no sé si eso demasiado, pero también en comida, en fashion. Si, por ejemplo, London, ahora, dentro de los últimos 10 años, el Reino Unido ha creado a ser un lugar extraordinario de innovación de culinario. Se puede buscar a España para una increíble de innovación de culinario. En Londra, en Londra, hay un montón de street fashion evolucionando por la fusión de retro con nuevos materiales. Y creo que ese tipo de cultura cultural es potente una fuente de nuevo creatividad. Por mi parte, creo que estoy viviendo en Bruselas y lo que creo que es remarcable sobre Europa y la creatividad europea es, por supuesto, el mix city y la cultura cultural. En nuestro office, estamos trabajando con 35, 30 personas, depende de, creo que tenemos más de 20 diferentes nacionalidades. Y creo que es una gran riqueza porque todas las personas tienen diferentes backgroundsas y emociones. Y creo que esto hace, desde Europa, un lugar muy específico y un lugar muy específico para trabajar, para vivir. Y aún más hoy, con la tecnología, la social media, todos los links vienen muy claros juntos, muy rápido. Es fácil trabajar con gente de Scandinavia y de la otra parte de la gente de Portugal, y hacer algo juntos. Y creo que esto es algo en la evolución de la creatividad que va a hacer cosas más y más rápidas y más impactantes que antes. Este es mi punto de vista sobre esto. Bueno, yo trabajando en películas de animación, como vengo trabajando desde hace unos años, sí que puedo decir que no sé si hay una corriente de nueva creatividad europea o no. Lo que sí que hay cierto es que hay muchas historias que se vienen repitiendo mucho a lo largo de los años. Son las mismas ideas, simplemente que contadas igual de manera distinta o con nuevos medios. Por ejemplo, ahora con el tema de la estereoscopía, en las películas que está muy en auge. Me he quedado un poco en blanco, lo siento. Entonces, creo que voy un poco por ahí. ¿Tú notas si en el 3D, concretamente, por ejemplo, hay algún tipo de tendencia a nivel europeo que os diferencie o no os diferencie del resto? Sobre todo la creatividad en el uso del 3D como técnica, que siempre es un medio, nunca es un fin. La creatividad creo que se deja ver más en cositas de publicidad o en cositas como, por ejemplo, cortometrajes. Por ejemplo, en nuestro cortometraje, el que estuvo a puntito de ganar, el Oscar no es un tema que se ve en muchas películas típicas, por ejemplo, de Disney, sino que es una cosa que trata del tema de la muerte. No es la típica historia de chico conoce a chica, es el malo, tienes el malo, luego gana, tal. Sino que son las pequeñas piezas, igual que no tienen toda la difusión que merecerían tener, las que un poco están desarrollando, están evolucionando un poco todo el tema de eso, de las nuevas ideas, abordando nuevas ideas que luego las grandes producciones fagocitan un poco y las hacen suyas. O sea que no hay nueva creatividad europea, así que hemos terminado la mesa, gracias. A mí me ha gustado lo que ha dicho Greg, por ejemplo. Creo que sí que podría ser verdad que en Europa una de las cosas que quizás nos una es precisamente la diversidad. El hecho de que cada país tenga una riqueza cultural propia, pero haya algo superior a ello que nos une. No sé si eso genera una unificación o si debería. Eso sería un discurso que incluso llega a la misma raíz de la Unión Europea. Si precisamente el hecho de unirnos tiene por qué hacernos iguales a todos. No necesariamente ni siquiera en la idea de la Unión Europea está el hecho de que por participar todos y abrirnos a los demás necesitásemos tener una identidad igual. En creatividad yo no sabría decir si el hecho de que puedas trabajar con un sueco o con un belga o con un portugués genera una corriente nueva. Quizás es pronto para saberlo. Bueno, ahora si os parece me gustaría que pasarais por aquí y así brevemente en 5 o 8 minutos, 5 minutos mejor, expusierais un poco vuestros trabajos y cómo afrontáis en vuestros trabajos el tema de la creatividad. Bueno, yo como ha dicho antes César, trabajo haciendo rigging de personajes, trabajo como supervisor de rigging en Cando Graphics. Es una productora que está en Granada, en el sur de España, para la gente que no lo sepa. Y estuvimos a punto, bueno a punto, estuvimos nominados al Oscar, al mejor corto de animación este año. Nos dieron el Goya, al mejor corto de animación este año. El año pasado lo tuvimos al mejor largo por el INSEE. ¿Y qué es esto de rigging? Bueno, pues lo que hago o lo que hacemos en mi departamento, somos 4 o 5 personas en breve, lo que hacemos en mi departamento es proporcionar a los animadores los controles necesarios para que los personajes se puedan articular, para que se puedan mover. Básicamente creamos como marionetas virtuales. Entonces hay aquí un pequeño vídeo que puede ilustrar un poquito. No sé si puede pinchar el vídeo. No, no se puede pinchar el vídeo. Pues entonces nos puedo enseñar lo que hago. Pero vale, básicamente tenía un personaje, por ejemplo así, con controles y lo iba manipulando. Como habréis visto en muchos making of de películas de stop motion, que graban fotograma, fotograma, pues más o menos hacemos lo mismo. Entonces, en la mesa redonda uno de los temas que se iba a tratar era el tema de los nuevos lenguajes, nuevos medios o nuevas maneras de contar historias. Entonces yo venía a hacer un poco... Ah, mira, ahora sí se puede. Perfecto. Bueno, pues os lo paso. Esto es un personaje que aparece en La dama y la muerte y estoy, pues nada, aquí manipulándolo con una sencilla interfaz, pues eso, para conseguir la pose que busco. Esta interfaz es tuya, ¿no? Sí. Nosotros, además de trabajar con programas de animación 3D, de creación 3D, en este caso en mi departamento podemos, como tenemos conocimientos técnicos, somos más técnicos que artistas igual, pues tenemos la suerte de poder desarrollar nuestras propias herramientas, tanto para crear nuestros personajes, como para que luego los animadores puedan manipularlos. El departamento de animación es un poco nuestro cliente. Ellos nos dicen qué es lo que quieren y nosotros se lo proporcionamos. Entonces, esto es un vídeo más o menos. Y para los que no conozcáis, el cortometraje trae un pequeño trailer. Con tanta luz no sé si se verían. Y para los que no conozcáis, el cortometraje trae un pequeño trailer. Bueno, pues yo rápidamente os quería contar, muy rápido, muy rápido, que el corto lo hicimos no pensándolo como una producción para moverlo alrededor del mundo por festivales y por este tipo de eventos, sino lo hicimos como campo de pruebas. Teníamos un tiempo muerto entre dos producciones, entre dos películas, y entonces el estudio propuso hacer un concurso de ideas, que también tiene que ver con la creatividad, propuso hacer un concurso de ideas, y la ganadora fue la de un chaval del departamento de Storyboard, del departamento de Arte. Y hicimos este corto como campo de pruebas, como campo de pruebas para probar nuevas tecnologías, nuevas metodologías como campo, como telas y como la estereoscopía. Que es esto de, bueno, ponerse las gafas para que parece que estés dentro de la peli. Y nada, pues simplemente comentar que uno de nuestros puntos importantes, y a no perder de vista durante todo el proyecto, fue que ese nuevo método, que ese nuevo lenguaje, que desde mi punto de vista no es tal, pero que ese nuevo lenguaje como era la estereoscopía, no cambiara el tipo de narración que nosotros queríamos contar, que era algo como muy cartoon, muy tal, es decir, la estereoscopía era un medio para que el espectador se pudiera sumergir en determinados momentos muy puntuales, dentro de lo que nosotros queríamos contar, pero no era el fin, no era vamos a hacer un corto en 3D porque queremos llenar las salas de cine, porque queremos llevarnos un pastizal, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, no sé... Ok, Okay, so Happiness Brussels is an advertising agency, so I will more speak about creativity in advertising. We are four years old, and I like to say that I come from a super tanker, from what I call a big advertising agency, international network, when everything takes time to make something, when you have to take a picture, it takes six months. You know, I think about advertising movies as well, it's always taking a lot of time. To do a speedboat. Speedboat, what is speedboat? Because we see today with the technology and everything that's happened, a good concept is a good concept, and you can make it happen in a different way. But more and more, when you use digital media and social media, and the internet like your media vehicle, you see that everything is coming very fast, old and old-fashioned. It's going more old and more old-fashioned and very fast. So it's very important for us, like, in the thinking, what I say about creativity, is to go in very fast, to have the team that can make it happen in a very fast way, and to be very efficient in that way. And the second point is, I like to say, I see, from digital specialists, when you have guys doing really digital and knowing all about digital, it's mostly, for me, handicapped. I don't believe in specialists for creativity. I believe more in digital virgins. All people working at the agency and making the great work and winning, like, the most awards are guys from 22 years, 23 years, very young, very fresh, not polluted with the traditional way of advertising and the way of doing things. And sometimes, when you put this guy with really strong vision and fresh vision, with other people, like I say, with your mixed people, speciality, you can get great results. That's why I say, also, a very important point is, what we say is UPMS, we need to be an undefined, perpetual mutating specimen. Always, always, everything is changing, everything. Always, each minute, you can use, now, something that's very old, mix it with something very new, and you have a totally different product at the end. And this is something very important, I think, in creativity today, is that it doesn't have to look like something, it does have to be like something that's been done before. It's not because it's another narration, another visual expression, that is not good. So we try always to think about this and to work very fast about it, and to mix everything, because creative today is not about, it's all about idea, great idea, concepts, but it's about putting the right people together to bring your great idea alive. And it can be different stuff, you know, it can be designers, it can be neurologists, it can be fashion designers, it can be doctors, it can be biologists. This is something different and very new in the advertising world. Before, it was only the photographer, the director, the art director, the creative director, and now more and more and more and more you see that all the face of the science and of the art are coming together and more and more with the interactive world. Second point I'd like to add also is the do-it-yourself factor is your energy level when you can have an advertising level and creativity. And more and more also we have the chance to be born in a period when the technology is very easy to use and very accessible. So everybody can have a laptop and a small camera and making the best movie of every time. And the energy behind is very important and this do-it-yourself factor, I think it's a great example also of the new way of creativity and advertising world. And I will show you some examples of work, I will show you a movie for the IQ Font, but also some examples of the work we did, we never did or would do five years ago, is like the IQ Font. The concept is quite simple, it's a car that's so agile that you can drive and read with it. But you will see in the movie how we can bring this further by bringing people together, different people together, from different areas and using social media in a completely different way because it's all about identifying the media communities, the micro communities with a highly influential person, bring a strong concept in the middle and mostly it's all about good content that can attract a lot of millions of people. This is some of the project we did, it's Happiness in Bed, it's a design piece, it's actually a self-promotion project, so we got like two million views with this only with designing the bed sleeve because a lot of people know this in Belgium, it's very cold. When you read in bed, you always have cold arms. So we say, okay, what can we make like a simple solution to make people's lives better in bed and we came up with Happiness in Bed, Bed Sleeves. And it's done by a Spanish designer that's to the in Antwerp and Belgium. So it's also a nice example of a project I like to show because it's completely different from classical advertising. And I will show you the movie, the case study of IQ Fonts, so you can see how the idea is born, the result and the way it's seed on the web. Toyota launches the new IQ, a compact car that combines sleek design and cutting-edge technology. Communicate the unique agility and perfect control of the IQ in a relevant way to a target group of 18 to 35-year-old urban people. To demonstrate its incredible agility, the new Toyota IQ is the first car in the world ever to create an entire font from A to Z. To make this project happen, a slightly unlikely collection of personnel was needed. Zach Lieberman, software developer and pioneer in interactive art. Pierre and Damien from Please Let Me Design, a type and graphic design studio. And professional driver, Stefan Kampenhout, European champion of GT3 racing. All together, they created the IQ Font. Hey, so my name is Zach Lieberman, and I am the software developer for this project. We would set up in the space, we'd have an overhead camera in a hangar, and the car would be driving around below the camera. That information would be then sent to software, and the software would really figure out where the colored dots are, track those colored dots in real time, and then output the result of the tracking. We'll see you next time. The making of video was posted on Vimeo with a direct link to download the IQ Font for free on the Toyota website, where people were also invited to book a test drive. We spread the making of in three phases. At first, in an online PR strategy, we targeted highly influential and contextual environments in automotive, design, and technology. Then we activated a broader environment. And finally, the viral spread took place. After a couple of hours, leading design, automotive, and technology blogs picked up the stunt. And social media did the rest. Over 15,000 tweets in the first two weeks, with some of the most influential Twitter users spreading the word. Dig, Facebook, Tumblr, Delicious continued the spreading. Free media coverage in offline magazines and newspapers. The IQ Font making of video got more than 600,000 unique clicks and reached over 2 million page views on blogs and online magazines. More than 24,000 font downloads and over 2,345 test drive requests. All this with zero euro media investment. So yeah, this is just a good example of how you can use money for your production as well and have great results for your target group. And yeah, voilà. Merci. Christian, when you want... So, it's really great to be here in Madrid and we... I come from a company called Fjord. Fjord is Europe's leading digital design agency and our focus and speciality is really cross-platform design. We're fluent in big screens and small screens and the territory between. We have five offices. An office here in Madrid. An office... The founding office in 2001 came out of London. We have an office in Berlin, Helsinki and New York. And our biggest clients are... For example, Nokia. We work with Telefonica. We work with Skype. We work with MySpace. We work with ESPN. We work with a range of players who are shaping the digital future. So, as such, we don't create any... You know, video is not the thing what we focus on. What we do is service design. So, I'll just let you sort of see our website. So, our tagline is really designing the digital age. And we use this metaphor of water to act as a stimuli in that water is never stable. And, as such, it acts as a perfect interface between the analog and the digital. And it's always in transformation. And what we do for our company is digital transformations. Some of the most famous work we've been involved in is the BBC iPlayer. Here, you'll see the mobile version of that. Last year, it won the Global Mobile Award in the GSM or the Mobile World Congress Conference. It's now one of the most used mobile services in the UK. We were also involved in the original creation of the iPlayer. which started back in 2005 in the end of 2005 where BBC came to us and said can you help us transform from a broadcaster to an on-demand company? And through that work the BBC iPlayer was created which now is one of the most used services providing the ability to stream or download anywhere around 5,000 programs on a sort of seven-day recapture model. that service is now in its probably third or fourth revision it is the service in UK which if we look at sort of bandwidth consumption is the most used service. then we were also been involved in creating a small UK service called Flirtomatic Flirtomatic is a flirting service for mobile it is now a service that is significantly more sticky than Facebook so the users spend significantly more time on Flirtomatic per day than they do on Facebook and it is a very interesting service to look at if you look at digital monetization so about one quarter of its revenue comes from mobile advertising three quarters comes from digital asset sale so it's probably one of the largest flower services in Europe but it only supplies digital flowers another interesting service that we've been involved in is Nokia's Maps which is probably the most ambitious service design project in Europe and one of the most sophisticated projects in Europe where we help the Nokia team design a maps experience across numerous different screens and and also PC and web and then helping them to conceive services on top of the basic map so in Fjord we do believe that creativity is a fundamental ingredient and what we need to have is we need to have lateral thinkers because we are approaching an era where the service and the advertising of it is indistinguishable from it so the service is the advertising the advertising is the service and the essence is to curate that conversation between users thank you well I'm going to start showing a video my position then if you were saying what creativity is for you so I'll say what creativity is for me as well I don't see it and I don't want to talk about it now as an ingredient of something these days we're watching business a lot of advertising different ways of applying creativity but I think that is not creativity that is an ingredient of something else which is probably a business a bigger plan creativity used to produce something sell something to a client but I also believe that creativity in some cases is something that I mean it's something in itself creativity is the generation of new ideas and that can be applied to anything that can be sold to a company that can be turned into a product that can be turned into a font but creativity is that capacity lateral thinking you said thinking in a different way being curious probably and that could be applied to absolutely everything companies manager creativity is not something that has to do with fonts or design it's a capacity and I don't know I just want to show this is a trailer of one of the last documentaries that I worked on I went to Beirut Lebanon and as you know probably Lebanon has lived through many wars it's one of those places in the world that's really unstable every couple of years there's a new war and out of curiosity you start wondering how is it living in a place where every two years everything has to stop maybe you will be bombed maybe you will be killed maybe your mother will be shot on the streets maybe you are in the wrong place in the wrong moment how can you be creative there how could you make I don't know for example the documentary is about filmmakers there how do you make a film how do you even create an industry to make films when you don't know if everything will blow up it's expensive to buy stuff you know so I try to I don't know I cannot really doing stuff there if I can play it I have I I I I ¡Suscríbete al canal! 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 Kosovo declared independence, alright, so now football and that's how I saw the news and I thought, well, it's not the same as football give me some more information, you got it on the internet which is also amazing, back in the day you could probably, it would take it would be really hard to find more information, I could find a lot about it but I decided to go and there's a little teaser I made after that whoops the idea for the new flag was because we are becoming, or we are already, we are the state and we need to have the state identity we just got a flag, a blue and white flag that doesn't really represent anything for Kosovo there was no discussion and actually there was no democracy at all regarding to like the contest for the new flag this flag is starting a new history for Kosovo it has the ability to be inclusive for everyone it is okay, you know behind these symbols lies, of course, a kind of unease of nationalists of both sides, Serbs and Albanians the solution that was chosen for the new flag of Kosovo was a design that could be accepted by foreigners as our foreigners are here supervisors and they are our friends, you know thank you America, thank you Europa, thank you everybody I mean it's to please some foreign ass I had to say the United Nations mission in Kosovo arrived here in 1999 at the request of the Security Council following the NATO bombing of Yugoslavia at the time so another bureaucratic, non-democratic and colonial administration you see, right now I am not talking about people, you know right now I am talking about the truth, you know you know, whenever the corruption in Kosovo is six-digit number it can be local corruption when it's seven-digit number, it's partnership local-international and when it is eight-digit number, it's international corruption a very colonial situation where you have a happy marriage of interest between international bureaucrats and local politicians you that watch TV and watch the news and know a bit more beyond the news you know what I am talking about so I like what he says I just like to repeat what the last guy said he's a rapper and graffiti he made the first graffiti with the word Branding Kosovo or something like that on the wall, you know everyone is really aware of image and communication and he just says, you that watch TV and know a bit more beyond the news you know what I am talking about so I like what he says something new me would like a quick vision of each one of you and if you would like to give me a model that in each one of your areas you inspire or someone, a referent in which you would like to be a referent general or work general for you to know if you really share this of inspiration in the global internet you know Well, a model or a referent like I said before I mean, for example a level of creativity I think that's the short-metages the productions the productions independent which are the ones that have that equal capacity to innovate in the meantime that they're not subject to high or they're not subject to decisions that you cut the in the sal as a level of creativity or what everyone in their house today everyone in their house can allow themselves to create then having to be limited technically you have to power for example what you want to tell or the idea so there is a little balance like no I can't have any effects super cool or giant robots I can't destroy anything I can't can't power power to es publicidad, cortometrajes, porque al final los cortometrajes son siempre la misma historia repetida una y otra vez, a veces con muñecos verdes, a veces con princesas que vuelan, pero creo que realmente lo creativo está en lo independiente. A mí me gusta el lema que creo que tenéis vosotros, que es, si no se vende, no es creativo. Este es nuestro monto, pero también tenemos otro monto, es que queremos compartir la felicidad, queremos hacer todo el mundo. Es un gran problema, por supuesto. Pero realmente creemos que buenos ideas y grandes ideas, y buenos conceptos, pueden cambiar el mundo, y pueden cambiar más en una pequeña pieza de la mundo. Creo que grandes ideas, como usted dice, no es sobre... Advertising no es sobre film, es sobre todo, pero creo que grandes ideas y grandes conceptos pueden cambiar el mundo, y pueden cambiar el mundo en una pequeña parte del mundo. Pero si pueden cambiar la vida de 40 personas en un país en África, yo estoy feliz de hacer un beep. Lo que digo con esto es que estamos trabajando ahora en un proyecto, y es un proyecto que es basado, porque tenemos un labo, un labo de laboratorio, donde pusimos personas de diferentes áreas del mundo. Este labo no es en Europa, es en Saigon, en Vietnam, en una villa. Y nos invitamos seis personas de todo el mundo a venir por seis meses, a pensar en qué es la idea que puede cambiar el mundo en esta ciudad, en África. No hay internet, no hay nada. Ok. La primera idea es que estamos trabajando ahora con Uganda Wifi Coffee, porque algunos productores de un village en África, en Uganda, sale la producción a Belián, y en Belián, sale la producción en diferentes barras. Cuando buscamos un café, en Uganda Wifi Coffee, te obtenemos un free Wifi para ver tus mails. Y con el dinero, por supuesto, de este café, construimos un tipo de escuelas, pero no escuelas. Hay una conexión con internet, con un proyecto de proyectos, que los niños pueden seguir las enseñanzas en un pequeño pueblo, y para el resto, todos los personas están siguiendo diferentes tipos de cosas, como las enseñanzas, ok, ¿cómo podemos asegurarnos que el café crece en la manera correcta? ¿Cómo podemos mezclar o hacer un canal para sale? Y crear soluciones. Y creo que soluciones, creatividad puede dar soluciones en el mundo, y creo que también, como vemos hoy, tenemos grandes brands, y creo que los brands en el futuro de comunicación más usados como un facilitador para hacer esto con nuestro producto. Así que si Nokia nos da un teléfono en África para hacer algo es genial, y también nos da un teléfono para el compañero. Y creo que el mercado puede cambiar desde que quiero vender, quiero vender, quiero ser loved, no solo por decirlo, sino por decirlo, pero por decirlo la superioridad del producto y la superioridad del producto que puede tener en la población y ayudar a la gente, realmente ayudar a la gente. Realmente creo que un gran concepto necesita ayudar a la gente más y más, en cada sector. ¿Vosotros utilizáis, por ejemplo, YouTube y otras herramientas visuales? Un momento. Sorry. Vosotros, que tenéis la necesidad de crear muy rápidamente, muy poco tiempo muchas veces para dar respuesta a vuestros anunciantes, ¿estáis constantemente viendo también cosas en Internet inspirándonos un poco en eso? Sí. Sí, porque yo creo que en Internet, cuando ves en Vimeo, cuando ves en YouTube, cuando ves en todo, hay mucho talento. Hay mucho talento en diferentes áreas. Hay film, hay maybe illustration, hay algo más, hay dancing, hay mucho talento que no se usen. Y ahora, tengo la oportunidad más que nunca de salir de una situación porque estoy trabajando con algunas personas que son realmente de una situación que son muy difíciles y nunca se conocen si no tienen una película de YouTube para mostrar su trabajo. Así que hay mucho talento y es fantástico tener esta oportunidad de descubrir este talento porque, tal vez, es un talento y muchas personas son tan talentos en el mundo y en Europa y no tienen la oportunidad de mostrarlo y provelo. en el caso de la creación de interfaz que es una cosa como aparentemente más compleja porque también depende mucho de la tecnología y de los cambios tecnológicos. ¿Vosotros cómo lo afrontáis? So, we thrive on simplify. Simplification is we believe an eternal benefit. We can always reduce design something that is more simple take away things focus focus and I've been involved in mobile design for 15 years and the most one of the most profound design lessons I actually had last year from essentially a cookbook it was Adrian Ferrand's book A Day in the Life of El Bulli and in that he writes that there's four levels of cuisine the first level is that you have to learn to cook a recipe the second lesson is you have to learn how to modify a recipe the third level of cuisine is you have to learn how to make new recipes and the highest form of cuisine is to define language and a big hammer hit my head and says that applies to design the highest form of design is defining language so that lesson I in a way unfortunately really never managed to apply in all the sort of mobile work I've done in the past with Yahoo and our clients and at Nokia but I did it recently in a project where the designers actually said hey we need to really focus on simplicity in this project and I then told them that I don't think this is the essence what I think is the essence is and I just wiped out the S of simplicity and I said the essence in this project is to design for implicitly and then I went on to explain what implicitly means it was like almost all our projects multicultural project and one of our designers Andy the only English native speaker then very politely informed me Christian implicitly is not an English word it means nothing but I thought it sounded so good and implicitly to me means that the solution speaks how it should be used before you actually use it so I went on the internet and of course searched for implicitly to sort of prove him wrong but he was right but there were some 60,000 references to implicitly of which most of them were implicitly spelled wrong so so if one can use language to inspire designers then you actually open up a very broad canvas for creativity so that's one point which I think is fundamental another point which I think is fundamental in creativity and that's particularly with young designers who are coming to us they're incredibly talented and they have no boundaries of what they don't know so designers in there sort of 35 year old designers they're either interaction designers or graphic designers young guys and girls coming out of school they actually are completely fluid in motion design graphic design interaction design and by the way they can code some iPhone apps so they don't know what the limit is but one thing they typically don't know how to use is pen and paper so I kind of put them in this kind of drill instruction kind of crash course that you simply have to be able to use pen and paper because we don't have time to use computers they're incredibly slow to get anything done with a computer so I told them for example if you have to do a storyboard if you can't do characters so describe users in a storyboard where you use somewhere around 16 strokes to draw you know the different characters then you're not performing at the level where I would be happy with you because if you waste you know time and drawing and I'm terrible at drawing so when I draw an old man in one sort of coming strip then I draw it in the next one the designers ask is this the same guy in that bubble and obviously then you know you're not communicating very well so I think these two lessons of using language and then using kind of old-fashioned pen and paper are still incredibly powerful tools to sort of stimulate creativity to find out what are you these documentaries are made with you yourself you do it do it how to do it do it you do it do it how to do it you do it que he puesto al principio, muchos de ellos llevan unos presupuestos brutales detrás y apapullan técnicamente. ¿Crees que también esto es una cosa muy nueva de estos últimos años, la posibilidad de que cada uno cree lo que quiera, porque los medios técnicos son muy baratos y están al alcance de todos? No, yo creo que las limitaciones que puede haber, por ejemplo, en mi trabajo, si te refieres a eso, por el hecho de haberlo hecho solo en un lugar difícil con los medios mínimos, son los que yo técnicamente haya podido hasta donde llegan mis capacidades. Vas aprendiendo, cada uno de ellos mejora la fotografía, ahora estoy trabajando en otro documental, pero empiezan a suceder cosas y es que hay gente que de repente le interesa lo que tienes que contar y empieza a decirte que le apetece colaborar contigo. Y entonces eso es lo mejor. Y ahora se aproximan músicos o productores o se aproxima gente que a lo mejor es cámara profesional y está dispuesta a ayudarte y está dispuesta a embarcarse en tu aventura porque creen que es interesante y que lo que puedes contar a ellos por lo menos les interesa y les gustaría que hubiese más de eso. Quizás, si eso continúa, evidentemente tampoco existe. Por ejemplo, para estas cosas es curioso, en España no existe un mercado. Para esto en otros países europeos, en algunos en concreto, el documental es un género que interesa, en España no interesa. Apenas se programa en televisión a las 3 de la mañana, una vez, no lo ve nadie. No deja de ser peculiar. Ahora en la 2 hay más. Ah, bueno, gracias a la 2 por su apoyo. Y claro, no, con más medios evidentemente las cosas se pueden hacer mejor, no cabe duda. Hay que también aprender a manejar más medios, pero para las ideas no son un obstáculo. Estas mismas ideas, si hubiera contado con más medios y con más profesionales, que cada uno aporte algo al proyecto, evidentemente serían mejores. No me cabe la menor duda. Pero eso no es un obstáculo. En todo caso, es, bueno, más posibilidades, mejor serán las cosas. Y hay que aprender a colaborar y ya está. Pero las ideas me parece que son las mismas. Eso es como la base, quitarle todo a una película y aún así podrías hacerlo. Lo único que tienes que tener es interés, curiosidad. Y yo, por ejemplo, es eso. No tengo ninguna fórmula secreta para encontrar la creatividad. Creo que no hay más que abrir los ojos. Venir aquí, esto es bastante curioso. Pero también salir a pasear o mirar cualquier objeto. Yo creo que el mundo es increíble. Y que si alguien no ve lo increíble, es que está ciego o le han absorbido el cerebro. Creo que absolutamente todo lo que nos rodea es cuestionable. ¿Por qué usamos botellas de plástico si sabemos que contaminan? Si hay una bolsa de plástico flotando en el océano que es más grande que un continente. ¿Por qué eso no nos preocupa y no se habla más de eso que de fonts? O a lo mejor navegamos y vemos eso por internet o vemos vídeos divertidísimos. Y en realidad hay problemas acuciantes de los que preferimos olvidarnos. Porque como humanos somos también curiosos. Y todo ello creo que es fascinante. No sé, creo que no haya límite. Bueno, pues esperemos que no os hayamos aducido mucho el cerebro. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer así muy rápidamente. Sí, me acerco. Esto antes de que nos echen porque no sé cuánto nos hemos pasado, pero seguramente que un poco. Ah, no nos dejan, si nos dejan, claro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kepalanda, soy profesor en la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea. Y bueno, nuestro planteamiento para esta nueva situación que es Bolonia tiene que ver con un cambio de metodologías. Y yo creo que cambios de metodologías acarrean resultados bastante diferentes. Y críticas a parte de Bolonia, el asunto es que sí que nos da una nueva oportunidad de crear nuevas metodologías. Y os cuento dos y quería saber si vosotros podíais aportarnos otras. Por un lado vamos a tratar de aplicar la competencia de creatividad y la enseñanza de cómo generar prácticas y técnicas de creatividad en todos los cursos, desde el principio, en todas las materias. No dejarlo a la intuición únicamente. Hay técnicas que nos ayudan y ayudan a todos a generar y a ser más creativos. Y dos, estamos trabajando mucho en la transversalidad y en esa dirección hemos creado un nuevo grado que se llama Grado en Arte Electrónico y Digital y que básicamente va a ser un 60% de ingeniería y un 40% de arte. Con esa intención de, como creo que Iñaki comentaba antes, desde la perspectiva de colaborar muy intensamente, técnicos y animadores, se generan nuevos resultados. Nuestra intención es que realmente aprendan de los dos lados. Que no sea una colaboración al finalizar la carrera, sino que realmente en la cabeza de cada estudiante estén las dos perspectivas. Y me preguntaba si en la mesa había otras ideas de otras metodologías o otras experiencias que puedan generar un mayor impulso en la creatividad. Gracias. Quien quiera responder puede, si tiene algo que aportar. Pues, bueno, como me has aludido, yo te puedo decir, por ejemplo, que yo la formación que tuve para dedicarme a esto fue sobre todo autodidacta. Entonces, tengo, he notado a lo largo de mis años de carrera, muchas, muchas carencias. Yo empecé a estudiar Bellas Artes, lo dejé porque, bueno, me vine aquí a Madrid a trabajar en un estudio y tal. Y entonces, yo sé que he notado mucho, y me parece una buena idea lo que propones. He notado mucho que en la facultad, por ejemplo, de Bellas Artes o en otras facultades, no te preparan para el mundo laboral. Es decir, tú estás como en tu burbuja, qué guay es pintar, qué guay conocer gente. O sea, pero luego a la hora de empezar el mercado laboral te das cuenta de que no sabes nada, no tienes experiencia, estás muy verde. O sea, conoces gente que hace lo mismo que tú. Pero es cierto que, como decía antes, puedes, cuando juntas a dos personas que se dedican a cosas completamente distintas, puedes engrandecer las ideas, o puedes ir aportando, puedes ir sumando cosas. Al final, todo suma. Por ejemplo, me ha gustado mucho la exposición que han hecho los compañeros porque, o sea, sinceramente no tenía ni idea de a lo que se dedicaban cada uno de ellos. Y voy a sacar unas cuantas ideas de lo que ellos han dicho. La verdad es que contestarte a tu pregunta, métodos para fomentar o para la creatividad, pues yo funciono, nosotros funcionamos más por intuición, es un poco la escuela que yo he tenido. Entonces no sabría decirte si en mi caso algo para acelerar eso, igual ellos pueden aportar alguna cosa más. Yo, en mi experiencia, que yo, es tu caso, yo estudié ingeniería, pero me dedico a la realización. O sea, que luego tengo un campo distinto. Yo lo que noto, por ejemplo, con los estudiantes que tenemos ahora en prácticas, es que vienen totalmente embrutecidos. Necesitan que tú les digas constantemente qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, salvando el respeto, ¿no? Pues evidentemente de un becario que llega y tiene que aprender un poco el oficio. Pero vienen totalmente embrutecidos. Y lo que es peor, vienen sin saber a qué vienen. O sea, yo he tenido becarios que no se habían visto ni el programa al que iban a trabajar. O sea, no tenían ninguna curiosidad por el... Lo que querían era trabajar. Ellos querían trabajar, que me imagino que lo que querían era ganar dinero, pero no se planteaban nada más allá de eso, sino de cómo su nivel creativo, que también tienen, puede redundar en beneficio de un programa como el que hago yo, por ejemplo. Y yo les doy mucha libertad cuando vienen. Y eso sí que es una cosa, por ejemplo, me esfuerzo mucho en decirle a los tutores que vengan al programa, para que vean en la siguiente vez que me manden a alguien un poco lo que tienen que decir a los alumnos o cómo les tienen que tratar para enfocarles aquí. Y eso desde las escuelas se echa mucho en falta desde mi experiencia. Yo, uniendo un poco lo que decís vosotros dos, a lo que decías, yo vengo del mundo de la economía también. Y, por tanto, en el mundo de la realización, en el que trabajo profesionalmente ahora, incluso incluido publicidad, soy autodidacta. Por otra parte, también, tú mismo decías que notabas carencias por no haber tenido una escuela. Pero, a su vez, la gente que tiene una escuela quizás no está donde estás tú. Quiero decir, lo uno no garantiza al otro. Vivimos en una sociedad opulenta y desarrollada en la que tenemos la fortuna de todo el mundo poder estudiar una carrera. Y es algo que ya es instintivo. Pero no por el hecho de estudiar una carrera, quiere decir, la gente va porque es lo que hay que hacer. Y, como bien decías tú, luego hay que trabajar. Porque, evidentemente, cuando se acaba la etapa de estudiar, todo el mundo quiere vivir de un trabajo. Y, normalmente, es de aquello de lo que has estudiado. Ahora bien, por haber estudiado bellas artes no quiere decir que vayas a ser un gran pintor. Y, por haber estudiado realización no quiere decir que vayas a tener las ideas nuevas. Yo creo que las ideas vuelven a estar totalmente separadas. Un economista puede ser una persona tremenda creativa. Y, de hecho, lo son. Y los políticos. Y cualquier otro en su trabajo puede ser creativo. Y eso se puede entrenar. Hay técnicas, ¿verdad? Y hay diferentes científicos y psicólogos y psicoanalistas que han creado ciertas estrategias. Pero ninguna es conclusiva. Nadie se va a volver una persona creativa. No hay un método que diga, yo te haré creativo en tres años. No, te podría enseñar cómo tú lo has hecho. Técnicas para que aprendas a intentar pensar de otra manera. Pero, al final, es tu curiosidad lo que tendrá que ser el motor. Si la gente no tiene curiosidad por saber en qué programa va a trabajar, pues, ¿quién les enseña eso? ¿De quién es responsabilidad? De la sociedad, quizás, que ha llegado a ese punto en el que ya todo es una inercia. Estamos desinteresados. Todo parece que tiene que ir en una dirección. Debería empezar por cada uno. Yo creo que no hay... Los grandes responsables es cada uno. Si tú mismo has ido a la universidad y no sabes si lo querías hacer o no, y has estudiado eso porque es lo que había que hacer, y después vas a un trabajo porque es lo que de becario toca hacer esa práctica, pues, bueno, así nos irá. Si todo el mundo fuese por ese camino, pues, las cosas tendrán a ser así, vomitivas, blandas, iguales y patéticas. Y tendrá que haber alguien que se rebele contra todo eso y crea algo nuevo, y los hay. Y entonces todos nos sorprendemos y decimos, joder, ese tío es un genio. Bueno, pues, pues lo será. Y los demás seremos patéticos. Vaya panorama, ¿eh? Bueno, yo creo que eso que es la responsabilidad... Es la segunda parte, es siempre diferente. Yo te recomiendo mucho tu programa de traer diferentes tipos de talentos juntos. Creo que es fundamentalmente importante que para las cosas que realmente forman la humanidad tenemos que tener gente colaborando. Y si miras las cosas que he creado, las cosas más simples han tenido al menos 50 personas trabajando en esto. Y las cosas más sofisticadas han tenido más de 500 personas colaborando. Y si no pueden colaborar, nada viene de acuerdo. Así que todo lo que he hecho ha sido hecho por otras personas. Y la colaboración es increíblemente importante. Y también creo que la parte más difícil en educación es decir, ¿cómo se empiezan a la gente a la iniciativa? Y ¿cómo se empiezan a la curiosidad? Y creo que es un buen ejemplo. Ellos vienen y no tienen idea de qué empezar a hacer. Y eso regresa a las cosas básicas. Y eso es muy importante. Y a la gente, incluso con niños, ¿cómo se empiezan a la iniciativa para la iniciativa? Si la medicas en una comida es una gente muyшая, Si lo envías con lo que producen de tal cosas, si lo envías para la TV, si los envías en fronte de la televisión, puede ser si así creativos. Me levanté un tipo de típica. Y creí un tipo de típica, y yo creo que tiene un tipo de típica, y eso ha afectado mi vida. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, y si no, pues yo creo que hemos tenido cuatro buenos ejemplos de creatividad con Iker, con Greg, con Cristian y con Diego. Gracias por haber formado parte de esta mesa y yo creo que tenéis que ir a cenar, ¿no? O algo así. Gracias. 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 Yo creo que la cosa para mí fundamental, todo esto son estrategias para cómo ser más creativo. Yo creo que lo que yo animaría si tuviera estudiantes es no a que aprendan cómo ser profesionales de una disciplina, porque entonces alguien les dirá a qué tienen que aplicar su creatividad y su talento. Lo que deberían de ser es creativos en decidir hacia dónde andar a su vida y ser creativos con su vida y aplicar su talento a aquello que ellos decidan. Y quizás no sea lo que normalmente todo el mundo considera un trabajo normal y pagado, sino que descubran cuál es ese camino, que se lo inventen y que nos descubran a los demás que hay otras opciones. Y a lo mejor todos decimos que son mejores. Entonces, que no asuman que lo que hay es lo único posible. Para eso son creativos, ¿no? Ya está. Bueno, pues ahora sí, ya. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.